Cómo duele el pensamiento De que no me quieres más Como hojita que va el viento Tu cariño se va, se va Como hojita que va el viento Tu cariño se va, se va Tu mirada siempre ausente No la puedo recatar No me engañes ni me mientes Tu cariño se va, se va No me engañes ni me mientes Tu cariño se va, se va No lo puedo detener al amor Como nadie detiene la vida Golondrina de verano De mi mano se va, se va Quien tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Te fuiste todo el sueño mío Ya no lo quieres ser más Como hojita que va el viento Tu cariño se va, se va Como hojita que va el viento Tu cariño se va, se va No hay para el amor cadena Que lo pueda sujetar Solo espuma, solo arena Que se escurre, se va Se va, se va, se va Solo espuma, solo arena Que se escurre, se va, se va Se va, se va No lo puedo detener al amor Como nadie detiene la vida Golondrina de verano De mi mano se va, se va Quien tuviera el poder De lograr detener Al amor que se va, se va Lo suficiente